Julián y se subieron al podio y además premio viaje a Comodoro y bueno y ahora viene lo difícil porque hay que trabajar. Ailín, ¿cómo le va? Bienvenida a la radio, ¿cómo anda? Todo bien, ¿vos? ¿Todo tranquilo? Sí. ¿Cómo crecen los chicos, eh? Digo yo, pero bueno, el tiempo pasa, es así. Bruno, ¿cómo le va, profe? Ya, buenas tardes. ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación, todo bien, profesor. No, no, bienvenidos, eh. Siempre estamos para estar charlando con los deportistas. Bueno, Bruno, antes de preguntarle a Ailín un poco las sensaciones del campeonato y demás, bueno, sin querer queriendo, me decías recién fuera del micrófono. Así es, sin querer queriendo nos metimos en el podio, eh, si bien habíamos ido a participar hace una semana a Calafate, eh, nos fuimos con una expectativa de poder participar, a ver y encontrarnos con muchos equipos, fueron 13 equipos los que estuvieron participando. Lindo torneo. Así que fue un torneo bastante interesante y muy intenso. El primer día jugamos 5 partidos estuvimos jugando. Hasta el último partido lo terminamos 11 y media de la noche. Y habían viajado toda la noche. Viajamos toda la noche, de hecho llegamos a las 7 de la mañana y el primer partido las nenas jugaron a las 9. Desayunamos y ahí nomás nos pusimos una camiseta para que, bueno, que jueguen. A tirarse en la cancha. Así es. Bueno, Elín, ¿qué tal? El viaje, ¿qué tal el torneo? Nah, re lindo. Tipo, fue muy lindo todo. Sí, eh, bueno, con mucha energía usted, digo, porque bajarse después de un viaje de acá a San Julián en tráfico y jugar. Sí, igual en el día estuvimos re cansadas, pero sí. ¿Cuesta? Sí. ¿Qué te pareció? Digo, ¿con qué entre ustedes, no? Entre las chicas, cuando estaban hablando, ¿se veían que podían estar en el podio o...? Eh, primero cuando nosotros nos hicimos un grupo y empezamos a ver que contra qué equipo jugábamos y dijimos, es complicado, pero nosotras con todo lo que entrenamos y nosotras sé que le ponemos ganas. Eh, sí podemos. Bien. Y nosotras sabíamos que podíamos a un principio, pero después pasaron unas cosas en todo ese transcurso y es como que empezamos ahí, pero sí se pudo. ¿Epesaron a confiar y a creer un poco más o no? Bien. ¿Vos, Bruno, lo viste eso? Sí, 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 por ahí hay mucha unión entre el equipo, bueno, no pudieron ir dos nenas por cuestiones personales y particulares, pero es un grupo muy unido de tanto en las que en esta oportunidad les tocó ir y las que no, la verdad que sí, sí, se ha conformado un muy lindo grupo que viene ya hace un par de años, cuatro años. ¿A qué se debe que no estaban con esa fe de arranque y decir, che, bueno, vamos a meternos entre los cuatro mejores? No, este año fue la primera vez que salimos a competir con los equipos, sobre todo zona centro y zona norte. Si bien venimos jugando con los equipos de zona sur, pero no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar del otro lado. Los viajes y encuentros que tuvimos fueron a Calafate, a Río Gallegos y con la gente de Natales, entonces no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar más allá de la zona sur. Así que, pero bueno, por suerte fuimos encontrando el equipo, fueron agarrando confianza entre ellas mismas y los resultados se fueron dando y en esa fuimos con el primer objetivo de por lo menos poder pasar la primera fase y llegar a jugar cuartos de final. Bien. Así que, bueno, esa primera parte fue un objetivo cumplido y ahí nos fuimos trazando el hecho de poder pasar a la semifinal. En los cuartos de final nos tocó con un equipo bastante duro, que fue Caleto Olivia. De hecho, al terminar el partido, los profes felicitaron a las chicas por el desempeño que tuvieron porque era uno de los favoritos y aquearse entre los primeros puestos. ¿Cómo fue ese partido con Caleta, Ailín? Ese partido no me acuerdo. Cuarto de final. Supongo que domingo a la mañana o sábado a la noche. No, es el último partido de sábado a la noche, que no querían jugar más. Ah, ese partido fue re complicado, estábamos todas re cansadas. Tipo, yo, bueno, yo estaba media, tipo, no estaba muy cansada, pero, porque yo había dormido todo el viaje ya. Bien. Pero, sí, las chicas se las notaba re cansadas. Una de las chicas dice, no, no puedo más. Yo entré a la cancha a jugar y me dice, Ailín, estoy muerta, no puedo más. Sí, obvio. Pero las chicas pusieron todo lo que podían y con eso, tipo, fueron así. Y, no, se las notaba re cansadas, pero en eso que pedíamos tiempo o el otro equipo pedía tiempo, nosotras con las chicas hablábamos y decíamos, nosotros nos merecemos un puesto en el podio. Y ahí las chicas arrancaron ya y le metieron nomás. Qué bueno, qué bueno. ¿Y después en semifinales, Bruno? Y después en semifinales pasaron... Porque digo, si uno de los más difíciles lo dejaron en cuartos, digo, ¿qué pasa en las semifinales? Cosas que pasan en el deporte. Sí, claro. Así que jugamos con un equipo conocido que era Calafate. Justamente con el mismo equipo que habíamos perdido la semifinal ahora en el... Perdón, en el tercer y cuarto puesto. La semana anterior. La semana anterior, exactamente. Así que... Quedó el chip enganchado de hace siete días atrás. Sí, sí. Bueno, con todo el cansancio de las chicas y demás, no sé, jugó un buen partido. Pero, bueno, ahí nomás pudieron cambiar la mentalidad para el tercer y cuarto puesto que ellas mismas decían. Queríamos llevarnos un premio, un trofeo, la última alegría del viaje que hicimos y bueno, se le dio en el último partido. Bueno, y ese premio trajo otro premio que además, un problema que hay que solucionar y rápido. Porque al salir tercero ganaron una plaza para los Capaprop en Caleto, Olivia, ahora en el 20 de septiembre, 21 de septiembre. Así es, sí. Venía con tres plazas para jugar los Capaprop. ¿Que no lo sabían ustedes en la previa? No lo teníamos bien informado en la previa. Nos enteramos con detalle ese mismo día cuando fue la entrega del premio, que los tres primeros lugares de Santa Cruz tenían una plaza para jugar estos campeonatos pataónicos promocionales, que se van a hacer el 26 de septiembre, creo que es la última semana de septiembre, en Comodoro Rivavia. Bien. Del 23 al 26. ¿Del 23 al 26? Sí. Ailín ya tiene todo, ya te digo, están en modo Capaprop las chicas. Así que bueno, por un lado es alegría y bueno, por el otro lado salir a buscar fondos para poder solventar el viaje. ¿Se empezó alguna actividad, algo? Sí, los papás lanzaron un bingo virtual por lo pronto para poder montar la plata. De por sí ya estamos inscriptos porque ni bien terminó el torneo, en el día de ayer ya cerraban las inscripciones. Si bien estas plazas, por lo que nos habían comentado, se tendría que haber dado en el mes de julio, pero bueno, el provincial se había suspendido que se iba a hacer en Río Gallegos por el tema del clima. Bueno, se consiguió una fecha en San Julián, así que por eso los tiempos fueron tan cortos en poder inscribirse y demás. Así que, pero bueno, por suerte los papás. La idea es el transporte, ¿no? O también tienen que pagarse alojamiento, comida allá. Todos juntos, sí, es el transporte hasta allá y alojamiento y comida que te lo brinda la organización que es pago. Bien. Por jugador, así que bueno, es solventar todo eso. ¿Cuánta plata necesitan juntar? Mirá, son 20.000 pesos por jugador para poder alojarse por día y brindarte la comida. Son cuatro días. 80.000. Así es. ¿Y la Traffic? Más la Traffic, que sinceramente no sé cuánto vez está en el Traffic, por lo menos hasta Caleta Olivia. Yo creo que estamos hablando de... ¿Un millón de pesos por lo menos? Un millón y medio, quizás. ¿Quizás? Quizás, sí, quizás. Y no sé si me quedó corto, pero más o menos debe estar por ahí. Bien. Así que bueno, automáticamente los padres, la verdad que es un grupo de padres, no solo el que viajó ahora, sino el que viene acompañando hace mucho tiempo. Que se preocupa, que se preocupa y salen a buscar inmediatamente las cosas para que, sobre todo, ellas puedan participar de estos viajes, de estos encuentros que se hacen. Y la verdad que eso es de destacar mucho. Bien, bien, bueno, ojalá que pueda ir avanzando, ¿no? Esta idea, entiendo yo también que, bueno, representan a la escuela municipal, ¿no? Entiendo que también el municipio va a estar haciendo su aporte o realizando algún tipo de gestión. ¿Quiénes son los otros dos equipos que van en representación de Santa Cruz? Bueno, está San Julián, Puerto San Julián y las chicas del Calafate, del Trébol. Bien. Esos tres equipos son los que iríamos a representar. Sí, pensé eso, digo, porque por ahí un transporte que llegó con Calafate, no encontramos una esperanza, un transporte en conjunto y demás. Totalmente, estuvieron las charlas con la gente. Porque creo que Calafate tiene un colectivo destinado al área de deportes. Así es, tienen un colectivo, de hecho, las veces que han ido, bueno, se ven los colectivitos, los tráficos de los diferentes municipios. En el caso de, hablamos con la gente de San Julián, que también tiene transporte, pero bueno, ellos clasificaron en dos categorías, que es sub-14 y sub-12. Va lleno. Así que el colectivo va lleno. ¿Y Calafate? Y tenemos que ponerlo en contacto ahora con Calafate a ver qué novedades tiene. Ojalá. Bueno, mientras tanto, Ailina, ¿seguirá entrenando? Sí. ¿A prepararse? Sí, ahora vamos a entrenar. ¿Ahora tiene entrenamiento? Sí. Ah, bien, bien. Bueno, Bruno, y dejando un poquito de lado esto, ¿algún torneo acá, en Turbio? Es la idea, estamos participando de la Liga Sur. De hecho, ahora, antes de los Capapro, está la segunda fecha de sub-13, en Río Gallegos. Tenemos pensado, queríamos organizar la última fecha acá en Río Turbio, pero bueno, hay que sentarse a charlar sobre todo el tema de los espacios y poder albergar y... Y recibir a la gente de afuera como corresponde, como nos han recibido a nosotros en las otras localidades. Bien, 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 ojalá, ojalá que sí sea, y bueno, si necesitan difusión o algo, bueno, cuenten siempre con Te Paso la Pelota para poder ayudarlos y ver, porque bueno, estamos hablando de casi dos millones y medio de pesos en tan poco tiempo, es medio difícil, no es imposible, pero bueno, hay que laburar, no queda otra. Esa es la realidad, ¿no? Así es, así es. Esa es la realidad. Gracias, Bruno, gracias Ailín, y bueno, cualquier cosa estamos comunicados. Bueno, muchísimas gracias a yo, a vos y a toda la audiencia y el equipo que tenés. Buenísimo, muchas gracias. Bruno Carrizo, entrenador de la Escuela Municipal de Vole y Dante Cantaruti, en categoría sub-14 femenino, y Ailín Suárez, una de las chicas de las jugadoras que estuvieron en Puerto San Julián, que se trajeron en el tercer lugar, y que, bueno, están trabajando incansablemente para conseguir, bueno, fondos, porque del 23 al 26 de septiembre tienen que viajar a Comodoro a disputar los juegos Kappa Pro en plaza que ganaron justamente este fin de semana. Pausa y ya venimos para la última parte de Te Paso la Pelota.